A esta hora nos vamos a Tucupita del Tamacuro, en el lugar nuestro compañero Freddy León. Gracias por el contacto informativo, nosotros lo hacemos desde el estado del Tamacuro, específicamente desde la comunidad de Rómulo Gallegos, donde en este momento continúa el chequeo 1x10, donde en este momento está siendo acto de presencia el coordinador general del comando de campaña en Venezuela, nuestra Venezuela, el compañero diputado Jorge Rodríguez, en compañía de todo el pueblo del Tano. Es importante resaltar que en este momento está siendo entrando el diputado Jorge Rodríguez, en compañía de todo el pueblo del Tano, dándole esa bienvenida a todos, junto al pueblo agarado y a todas las autoridades presentes. Es importante señalar que en este momento el pueblo grita con emoción toda la bienvenida y el recibimiento que le están haciendo al camarada y compañero Jorge Rodríguez. Y también en este momento está siendo recibido también por el pueblo Guarao. En este momento el pueblo Guarao lo recibe con un baile que se estará realizando en este momento de bendición. El baile llega por nombre Ayuta Yaquera. Escuchemos parte de este baile que se está llevando. El baile que se está llevando a cabo Ayuta Yaquera. Y quélicouras, y quélicouras, y quélicouras, y quélicouras, y quélicouras, y quélicouras. Y quélicouras y quélicouras. Y quélicouras que están�ados en este一次. Inarcalizados en revolución. Bueno, y rápidamente. Y aquí está mi gallo trinto, y aquí está mi gallo trinto, y aquí está mi gallo trinto. El pueblo de Guarao ha pasado a hacer este importante baile llenándolo de bendiciones al presidente del comando de campaña, Jorge Rodríguez. En este momento está siendo y llevando a cabo esta importante actividad que se está dando a cabo en el chequeo del 1x10x7. Esta importante actividad la cual se lleva a cabo desde la comunidad de los gallegos. 212 comunidades hacen presencia en esta importante actividad, mostrando su 1x10, el cual llevan a cabo en las diferentes comunidades de la entidad del TANA. También la estructura del Partido Socialista de Venezuela, el Gran Polo, los CLAC, Consejos Comunales, Pueblos Indígenas y Misiones Sociales acompañan a este hombre, en la cual está realizando esta importante actividad en el municipio de Tucupita. En compañía de todo el pueblo del TANA, todas estas comunidades haciendo presencia en esta importante actividad del chequeo 1x10. También el pueblo muestra su planilla, la planilla que han venido y el trabajo que han venido realizando en las diferentes comunidades de la entidad del TANA. También la gobernadora, Liseta Hernández, en compañía de todas las autoridades presentes, dando y realizando esta importante actividad llena de amor del pueblo. Y... ¿Qué es el que se llama Nicolás? ¡Nicolás! Bueno, con esta energía, con esta alegría, nos ponemos todos de pie para entonar las gloriosas notas, el himno de la República Bolivariana de Venezuela, a la voz de nuestro comandante Hugo Chávez. Oiga, mi padre? No, 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 no. Yo me he visto, ¿no? Y un poco le pregunté en silencio, andando. Así la pregunta le dio, madre. Pero es tú, y me respondió la misma duda. Lo del corazón sí soy yo. Pero después de tocar al cine, no despierta el juego. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Oigan, oligarca! 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 ¡Oigan, oligar Dos, el sector que ya lo nombré mujer. Y tres, el sector juventud y además lideriza la UVC del Moriche. Y les hablo nada más y nada menos que de la joven Euclimar Palacio. ¡Fuerte aplauso! ¡Fuerte aplauso! Buenas tardes, bienvenidos diputados. Bueno, aquí en nombre de la comunidad, Guarao, joven y mujer, representando en cada caño. Debemos de salir para votar por nuestro presidente, porque gracias a la revolución tenemos educación. Somos como indígenas visibilizados y como mujer, en cada caño, en cada comunidad. Salgamos y votemos por nuestro presidente. Bienvenidos, Jórez. ¡Que viva Nicolás Maduro! ¡Que viva! Bueno, esta es la fuerza, la energía de la juventud de la mujer, Guarao, la mujer indígena. ¡Que viva la juventud, Guarao! ¡Que viva nuestro pueblo, Guarao! Y ahora una mujer que ha estado al frente de este pueblo, llevándolo de victoria en victoria, desde nuestro comandante Chávez y ahora con nuestro líder Nicolás Maduro y candidato victorioso este 28 de julio. Y les hablo de nada más y nada menos que nuestra gobernadora, luchadora mujer, Lizeta Hernández. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Porque voy a decirte algo, Jorge. Apenas del tamacuro está calentando los motores. Así que aquí vamos todos a enviarle un aplauso y un abrazo a nuestro gallo pinto, nuestro presidente. ¡Que viva Maduro! Hoy quiero decirte algo, queridísimo Jorge Rodríguez, hijo de las luchas históricas de nuestra Venezuela libre, soberana y revolucionaria. Hoy del tamacuro recibe a Jorge Rodríguez, el nuestro, el venezolano, el luchador, quien hoy representa todo el comando de campaña Venezuela nuestra. ¡Que viva nuestro querido Jorge Rodríguez! También quiero que aplaudimos, aplaudemos a un niño. A ese niño por el que luchamos, mujer. A esos niños por los que entregamos, hombre. Por los que luchamos por una patria de todos. Querido Lucas, bienvenido al del tamacuro. Hoy hemos reunido en este bello recinto de la cancha de Rómulo Gallego, las estructuras de base, Jorge. Los líderes de calle, los líderes de comunidad, los jefes de UVC, los hombres y mujeres. Que vamos a ir casa a casa, caño a caño, comunidad por comunidad. Hoy del tamacuro le habla al mundo entre decidir por un modelo de odio, decidir por un modelo de guerra o decidir por un modelo de paz, de justicia social, de inclusión y de libertad. Y yo te digo con mucha humildad, querido Jorge Rodríguez, hoy te habla una venezolana que representa miles y miles de voces del del tamacuro. Del tamacuro está restiado con el modelo de paz, de inclusión social, de justicia social, con el legado de Bolívar, de una patria libre y con el legado de Chávez, de la equidad y la igualdad. Pero voy a decirte algo más, querido Jorge Rodríguez, del tamacuro hoy tiene convicción, tiene conciencia que Nicolás Maduro es nuestro presidente y seguirá siendo el presidente de todos los venezolanos y de todas las venezolanas. Quiero dejar en el uso de la palabra a un maestro, a un médico de profesión, a un hombre orientador, nadie me lo puede contar, lo conozco muy bien. Ha sido y seguirá siendo el médico del pueblo venezolano, el luchador social, el hijo de la justicia social. Y yo quiero decirte, Jorge, una consigna hermosa de nuestro pueblo. Con ustedes, Jorge, Rodríguez, Gómez, coordinador del comando de campaña Venezuela Nuestra. ¡Que viva Nicolás Maduro! Bien, allí tenían entonces esta actividad que se desarrolla en Tucupita del tamacuro, la revisión de esta estrategia electoral 1 por 10 por 7. Estaremos bien atentos al desarrollo de esta jornada.